A mí me decían frentona, a mí me decían voz de trueno, me decían, bueno, cuando era muy flaca, flaquita, flaquita, como un pescadito. Y nada de eso, yo no recuerdo que nada de eso me afectó. Es que yo creo que hasta de niña, cuando a mí me decían voz de trueno, yo decía, ¡ay, tú eres un pesado! Y después incluso la voz mía me ayudó para entrar a la radio. Todo el mundo tiene lo que tiene para algo, porque todo tiene un propósito, o sea, busca más bien en ese comentario el propósito que puedas cumplir. A lo mejor tienes algo por hacer que tú creías que te afectaba y a lo mejor es algo que te puede ayudar. Todo el mundo tiene un don, todo el mundo tiene algo que ofrecer. Si tú lo único que tienes que ofrecer es un insulto, pues te vas a la mierda y punto. Y ya está, es así de sencillo. Pero la persona que lo recibe no tiene por qué entristecer su vida. Al contrario, si te están mirando, es por algo. ¿Cómo responder ante un insulto? De eso hablamos hoy. Bienvenidos todos a las cosas de Ingrid Lucía. Conocer y también enterarte de algo que antes no sabías. Ven que te invito a las cosas de Ingrid Lucía. Para hablar de la vida, sus cosas y las mías. Para hablar sobre la vida, sus cosas y las mías. Pues sí, cariño, no te sientas solo, que no eres tú la única persona que es insultada. Yo pongo entre comillas porque al menos a mí pretenden insultarme porque no me insultan. En las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, YouTube, X, bueno, Snapchat, qué sé yo, cualquier red social. ¿Cómo responder ante estas provocaciones maquiavélicas o amarguras? Yo sobre todo digo que eso viene de personas muy amargadas. De personas no felices. Que muchas veces no han tenido, en la mayoría de las veces, no han tenido el valor de hacer con su vida lo que se le venga en gana. Y entonces, por lo menos en la cultura latina, la gente se mete muchísimo en tu vida. Pretende arreglarte tu vida. Pretende decirte cómo vivir su vida. Tú sabes, no quería decirte, pero yo creo, sin que nadie le haya preguntado la opinión. Y no vienen precisamente a aportar, no vienen a criticar, a entorpecer y a insultar. Hay muchas personas a través, mira, de mi canal de YouTube o de otros canales donde me ven, que constantemente están con aquello de, ay, pero de nuevo, ay, qué pesada, ay, qué fea, ay, que ese corte de pelo, ay, ese color, ay, esa... Ay, o no sé, ante, en cualquier reel que pone, en cualquier comentario, como que, ay, pero eso ya yo lo sabía. Pero para qué me ves si tú me ves es por algo, es porque quieres. Entonces, y tengo muchas amistades o seguidores que, hay gente que me ve y que recibo mensajes preciosos, o como que, ay, Ingrid, yo no sé cómo tú lo haces, no le das caso a tal persona que te dice esto o lo otro. Yo, por supuesto, que les agradezco esos mensajes. Pero, ¿cómo yo respondo? Ignorando. Ignorar puede ser la mejor y la peor medicina. Incluso lo es. Y la mejor medicina, para gente como yo, que recibe insultos, como que, no te voy a contestar. ¿Por qué vienes a derrochar toda esa amargura en mí? Si contestas, caes en un círculo vicioso todo el tiempo y de ahí no vas a salir. Si lees, sonríes y quizás hasta le preguntas a esa persona, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Yo puedo regalarte un poquito de mi sabrosura. Quizás respondiendo algo así, pero yo ni siquiera me detengo en algo así. La peor medicina para esa otra persona porque puede que, mira, se machaque un poquito más y siga viviendo su vida de la manera que ha escogido. Vivirla así, diciéndole improperios a los demás. Son comportamientos, desgraciadamente, que tienen algunas personas que yo creo que detrás siempre hay algo que pueden cuidar. Pero como yo digo que yo no soy ni maestra ni psicóloga, no tengo por qué detenerme en psicoanalizar lo que le está ocurriendo. Yo se le diría a esas personas que busquen ayuda, que conversen, que siempre, todo el mundo tiene alguien con quien conversar, ¿no? Pero, y si no, que busquen ayuda en la inteligencia, a través de la inteligencia artificial, digo yo. Pero esos tipos de mensajes no se responden. Definitivamente a mí me ha funcionado muchísimo el ignorar esos comentarios y a ese tipo de personas. No les presto atención. Definitivamente no me van a venir a estropear mi vida. También lo que sucede es que hay a veces muchas personas que dicen ¿Cómo tú puedes con todos esos insultos y no reaccionar? Mira, cada quien ha recorrido su propio camino y cada quien tiene su propia historia. Pero yo un día le decía a mi mamá, porque ella se insultó igual con alguien que me dijo algo, Y yo le dije, el tema es que uno ha pasado ciertas cosas tan duras en la vida que un comentario así no determina nada. Y cuando tú has podido sobreponerte a situaciones, adversidades tan fuertes, algo así, ni te tambalea, ni te tumba, ni te afecta, absolutamente. Hay situaciones y momentos en la vida que te marcan para siempre. Incluso son momentos que te definen como persona. So, que alguien venga y me diga ¿Qué peinado tan feo? Lo que me da es eso. Es simplemente gracia. Porque lo que no te sirve a ti, a lo mejor me sirve a mí. Con lo que tú no te sientes bien, yo me siento estupendamente. Lo mismo no puede servir para todo el mundo, porque si no la vida sería totalmente aburrida. Así que no se pongan tristes ante un insulto, no le presten atención. No ignoren, no ignoren totalmente esas palabras. Y manda a psicoanalizar a la otra persona que se vaya a ver un psiquiatra. Y sobre todo el latino, como decía al principio. No sean tan metidos, no sean tan faltas de respeto. Cada quien tiene la manera propia de llevar su vida. ¿A ustedes qué les importa? Si les gusta llevar el pelo corto o largo, ¡ay! Por favor, sean felices. Un besito. Los quiero, coméntenme, coméntenme esos comentarios ¿Cuál es el comentario que más te ha afectado? ¿Cómo has respondido? Y si te sigue afectando. Te digo yo que no, mi vida. Levanta esa cabeza y sigue para adelante como eres tú. La vida hay que vivirla. No hay que estar por ahí llorando en las esquinas. Yo soy Ingrid Lucía, señores. Si les gustó el video, den un like. Si no les gustó, den un like. Un dislike, mejor dicho. Compartan el video. Ustedes nunca saben a quién pueden ayudar. Para que todo el mundo comente. Síganme por cada una de mis redes sociales. Mientras tanto, los espero en un próximo episodio. Para una próxima aventura. Para... Sí, porque esto es una aventura. Para seguir comentando sobre la vida, sus cosas y las mías. Chao. 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 Gracias.